Hola, bienvenidos de nuevo a matematicas.net Hoy tengo una serie de ejercicios sobre límites que se me han planteado Voy a hacer uno de ellos, en principio Y lo voy a hacer porque es bastante interesante Y tiene algunos detalles poco frecuentes En la mayoría de los cálculos que se hacen, en los límites de nivel medio Fijaos, se trata del límite cuando n tiende a infinito de 1 elevado a alfa más 2 elevado a alfa Así, hasta más n elevado a alfa partido n elevado a alfa más 1 Y alfa se considera mayor que menos 1 Bien, esto es importante, que alfa sea mayor que menos 1 ¿Por qué? Pues porque entonces vamos a poder aplicar el criterio de Storff ¿Cómo es eso? Voy a considerar la sucesión x u n formada de esta forma J elevado a alfa desde que j es igual a 1 hasta n Y la sucesión y su n igual a n elevado a alfa más 1 Bueno, está claro que esto que acabo de poner aquí en notación de sumatorio representa el numerador de la expresión sobre la que quiero hacer el límite Obviamente, ¿no? Ya ponemos 1 elevado a alfa más 2 elevado a alfa más 3 elevado a alfa variando j desde 1 hasta n Bien, pues como digo, en el denominador tenemos una sucesión que es estrictamente creciente y diverge a más infinito Cosa que simboliza así ¿Por qué? Bueno, pues porque alfa es mayor que menos 1 Entonces, este n está elevado a una potencia positiva Por pequeña que sea A medida que n crece, como la potencia es positiva Pues el resultado de n elevado a esa potencia también crecerá sin tasa Cosa que reflejamos así Tiende a más infinito Y lo es en forma creciente Así que vamos a ver qué pasa con el límite cuando hay tienda infinito de x su n más 1 menos x su n partido y su n más 1 menos y su n Si ese límite existe, un valor real o más o menos infinito entonces resultará que da el mismo valor, el límite original que queremos estudiar Eso, de forma sucinta, es el criterio de Storff Que podéis ver en un vídeo cuyo enlace pondré en la descripción de este vídeo ¿Vale? ¿Qué sería x su n más 1 menos x su n? Bien, pues sería el sumatorio desde j igual a 1 hasta n de j elevado a alfa hasta n más 1, perdón menos el sumatorio desde j igual a 1 hasta n de j elevado a alfa Así que quedaría n más 1 elevado a alfa ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque como veis esto sería 1 elevado a alfa, 2 elevado a alfa, n elevado a alfa, n más 1 elevado a alfa Esta parte de aquí Y luego la otra habría que restarle 1 elevado a alfa, 2 elevado a alfa, así hasta n elevado a alfa Como coinciden en todo menos n, n más 1 elevado a alfa, pues ese sería el resultado que tendríamos ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto a x su n más 1 menos x su n ¿Y qué sería y su n más 1 menos y su n? Pues sería n más 1 elevado a alfa más 1 menos n elevado a alfa más 1 Y aquí poco podemos hacer Vale, así que ahora se trata de hacer el límite cuando entiende infinito De n más 1 elevado a alfa, que es x su n más 1 menos x su n Partido n más 1 elevado a alfa más 1 menos n elevado a alfa más 1 Que es y su n más 1 menos y su n Y ese es el límite que tengo que hacer a continuación Voy a borrar Y lo hago Bueno, sigo teniendo indeterminación aquí, evidentemente Así que, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues Como veis Tengo que ver la tasa de crecimiento De estas expresiones Y la mayor, pues obviamente es la que tiene mayor exponente n elevado a alfa más 1, ¿no? O esta otra ¿Qué hago? Pues Pues lo que voy a hacer es dividirlo todo Por n elevado a alfa más 1 Lo hago en el numerador Y lo hago en el denominador ¿Vale? Y me queda así Y ahora simplifico un poco, ¿no? Voy a poner n más 1 partido n Elevado a alfa Y luego quedaría un 1 partido n Eso en cuanto al numerador Es fácil, ¿verdad? Puesto que aquí Este n elevado a alfa Con este n más 1 elevado a alfa Lo puedo poner todo junto Y quedaría en el denominador 1 partido n Bien, aquí quedaría n más 1 partido n Menos 1 ¿Vale? Bien, por este lado no hay problema Porque ya sabéis Cuando no entiendo infinito Esto tendría 0 Y sería 1 elevado a alfa Que es 1 Pero aquí me daría infinito por 0 Puesto que esto daría 1 1 menos 1 0 Y ahora viene la parte interesante Fijaos Si u fuera 1 más 1 partido n Elevado a alfa más 1 Entonces cuando n tiende a infinito U tendría a 1 ¿Vale? Es fácil, ¿no? De hecho ya lo he empleado básicamente aquí Puesto que sería 1 más 1 partido infinito O sea, 1 más 0 Simbólicamente Es el 1 partido infinito 1 elevado a alfa más 1 ¿Vale? Muy bien Si recordamos la equivalencia sintótica Logaritmo neperiano De u Asintóticamente equivalente A u menos 1 Cuando u tiende a 1 Podemos verla no solamente en este sentido Sino al revés Si tenemos u menos 1 Lo podemos ver Como equivalente asintóticamente Al logaritmo de u Siempre que, claro Obviamente u Se pueda considerar mayor que 0 Cuando hacemos el límite Cosa que aquí No hay mayor problema ¿Vale? Pues En este caso El papel de u Lo veis Claramente está Aquí Y tenemos u Menos 1 Aquí Lo veis Y además Multiplicando En realidad En el denominador Por lo tanto Sí que se puede hacer La sustitución Asintótica Sin mayor problema Es decir Como esto es U menos 1 Cuando u Tiende a 1 Puedo escribir Que esto es igual al límite Cuando entiende a infinito De 1 más 1 partido n Elevado a alfa Por 1 Partido n Que multiplica Al logaritmo neperiano De u Es decir De 1 más 1 partido n Elevado a alfa más 1 Es muy sencillo En realidad Ahora lo pongo Un poco más compacto Así Ya que este n Lo puedo pasar arriba Y como recordáis El límite Este es el número e Si hacemos ahora el límite Cuando n Tiende a infinito De 1 más 1 partido n Elevado a n Nos dará el número e Por lo tanto Teniendo en cuenta La continuidad del logaritmo Y lo que tenemos aquí Pues sería Límite cuando entiende a infinito De esto Es decir 1 elevado a alfa 1 Por 1 Partido el límite Del logaritmo Es decir El logaritmo Del límite Esto me daría El número e Esto lo podéis pasar fuera Si queréis Me daría el número e Pero e elevado a alfa más 1 O si lo sacamos fuera Como alfa más 1 Como esto es 1 Sería 1 partido Alfa más 1 Ese sería el resultado del límite ¿Qué dificultad aparece aquí? Pues básicamente La sustitución asintótica Básicamente la sustitución asintótica Y luego claro Obviamente El emplear El criterio de Stoll Bueno Con esto termino En la sustitución asintótica